Este año Medellín contará con 64 nuevos buses eléctricos que entrarán a apoyar el sistema de transporte masivo. El alcalde Federico Gutiérrez presentó hoy la nueva flota. Al puerto de Buenaventura hacia mitad de año llegarán los 64 buses eléctricos, aunque en primera instancia se tenía presupuestado que solo serían 55. Esos buses irán llegando meses antes también para terminar su adecuación también en Colombia y en Medellín y se irán poniendo a punto para entrar en el sistema a más tardar en el mes de agosto. Con la llegada de estos vehículos se mejora el servicio de MetroPlus, la frecuencia, el confort y lo mejor, la calidad del aire. Recuerde que estamos hablando de cero emisiones, un 100% público, un 100% eléctrico, un 100% eléctrico no genera emisiones, son emisiones cero. La meta, asegura el alcalde, es que así como se está renovando el 70% del transporte público, se renueva vehículos eléctricos, el transporte particular. ¡No!